Después de varios años viendo esto, finalmente, pasaremos a esto. Buenas gente, después de no saber de qué hablar sobre BS, durante, varios, meses tal vez. Hoy les traigo un nuevo tema muy jugoso del cual hablar, y si, estoy hablando de que tal vez, la siguiente actualización de Block Strike, traiga animaciones de recarga a todas las armas, excepto las melees. Claramente. Esto lo digo ya que, hace unos cuantos días en la sección de noticias del servidor de Discord del juego, el administrador Dosto Epskay, publicó el siguiente mensaje, con el clip anteriormente mostrado. Aquí el mensaje. Una pequeña actualización de la animación de recarga modificada. Esto quiere decir, que esto es lo que se podría ver en un futuro para Block Strike. Ahora la pregunta, o más bien, las preguntas. ¿Cuánto podría tardar esto en aparecer en juego? Yo creo que algo. Un buen rato tal vez, ya que tendríamos que tener en cuenta varios factores, como el hecho de que las animaciones serán muy similares a las del CSGO, de que esto se le tenga que aplicar a todas las skins de cada arma, y que el sonido de recarga sincronice con la animación. Wow, es una cosa que si te la piensas más, más tiempo podría tardar en llegar. ¿Esto quedaría aceptado por la comunidad? Esto estaría más que claro que quedaría aceptado por la comunidad, y siento que si alguna parte de la comunidad no le gusta esto, lo más seguro es que Rexet, añada una opción de la recarga vieja, o algo así, por si las moscas. Y última pregunta. ¿Esto podría afectar al rendimiento del juego? Tal vez no, ya que Rexet tendría que optimizar las animaciones, para que no causen lag y problemas de rendimiento a la hora de jugar, pero pienso que esta situación de las nuevas animaciones de recarga podría empeorar demasiado el rendimiento de los teléfonos, que a duras penas pueden correr el juego, ya que si esto realmente empeora el rendimiento de estos teléfonos, tendrían que hacer que Block Extraed quede incompatible con estos teléfonos, y estoy hablando de teléfonos de sistemas operativos Android 4 y 5, ya que tengo dos teléfonos que usan estos sistemas operativos, y el juego te va con tirones de FPS, o se te sobrecalienta el teléfono. Y bueno esa es toda la situación a comentar, del día de hoy. Hemos notado que a mediados del año pasado, y este año, Rexet se ha puesto mucho las pilas, por traernos mucho contenido a Block Extraed, y traer viejo contenido de vuelta al juego, el regreso del modo VIP, mapas de las primeras versiones, el regreso de Snowy Gravity, y este mes de mayo parece que nos quieren sorprender aún más de la cuenta. Ese fue el video de hoy, si te gusto dale like, y si te gusta mi contenido en general, puedes suscribirte, que estamos cerca de llegar a los mil subs. Mi nombre es Matías, letra de Matías Channel XD, y nos vemos en la próxima, gente.